Hoy he hecho tantas, tantas, tantas cosas que siento como si ya fuera jueves, casi viernes, pero no, apenas es martes. Y es como que hay tantas cosas positivas, gracias a Dios, pasando, que es como que corre para aquí, corre para allá, y así como que el trote ese como que keeping up con las Kardashian, pero ese keeping up está jodido cuando eres un one man show. O sea, yo soy la empresa, como dice Mónica Guzmán, yo soy la empresa, la PR, la secretaria, la contable, la chofer, ama de casa, la que plancha, la que cocina y la que cuida al perro y al marido. Así que es bien agotador, pero entre las cosas que me pasó hoy, me escribe una chica que quiere que vaya a la inauguración de su tienda. Le digo que, chévere, pero que no puedo porque mañana estoy llena de reuniones y lamentablemente no puedo asistir solamente a esta hora de la tarde. Y me dice, ah, bueno, pues dale, ni modo. De repente yo caigo en cuenta que yo le estoy respondiendo como si hoy fuera miércoles y mañana fuera jueves. Entonces me doy cuenta que no, que hoy es martes, porque sí, yo estoy grabando hoy martes, lo que ustedes van a ver el jueves. Hoy es martes y le estoy dando, tenía un solo mafa en la cabeza. Entonces me di cuenta que me equivoqué. Entonces saco la agenda y le digo, qué bruta, perdón, carajo, tengo que, me equivoqué, mañana es miércoles, por supuesto, mañana puedo ir y acompañarte y estar en tu inauguración y apoyarte, no hay ningún problema. Entonces te das cuenta que a veces uno anda y anda y anda y anda y anda y estás, corre, 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 corre y hay veces que el tráfico te ayuda, hay veces que el tráfico no te ayuda. Hoy gracias a Dios me ha ayudado, pero estoy agotada y me he dado cuenta que lo que yo necesito hoy, al final del día, es llegar a mi casa, quitarme el sombrero, quitarme los zapatos, lavarme la cara, meterme en mi cama, arroparme hasta aquí y servirme una copita de vino. Nada me relaja más que una copita de vino. Como que todo vuelve a hacer sentido, vuelves a entender qué día de la semana es, las ideas se organizan, te sientes orgulloso de tu desempeño diario, hasta creativo te pones y nada, terminas tu día belleza. Listo para empezar entonces lo que viene al día siguiente. Las copitas de vino, todo lo solucionan, todo lo ponen en orden. Por eso también tengo el lipstick morado, porque si te pasas de más de una copita de vino, no se ve el delineado cuando tomas vino. Entonces disimula un poquito más. ¿Qué opinan ustedes de las copitas de vino? ¿Ricas no?